Bueno, ya en la noche incluso nos mandaron un agregado, porque esto se resolvió en sesión privada, seis de los siete magistrados votaron a favor y, como te decía, ya muy noche nos avisaron que había un agregado a esta resolución, que significa que el INE tendrá 45 días para realizar este proceso de elección. Es decir, están cerrando todas las puertas para que Morena encuentre una salida para darle largas a este proceso de elección. Por la mañana, antes de que ocurriera el fallo, el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuellar, que ya se había enterado cómo venía el fallo, aseguró que los magistrados electorales estaban siendo sobornados y presionados por funcionarios ligados a Morena. E incluso, pues, señaló directamente a Ricardo Peralta, el subsecretario de Gobernación. Y también te cuento que, pues, bueno, para definir qué va a ser el partido y a las cinco habrá una asamblea virtual. Ayer Ramírez Cuellar dejó entrever, pues, que renunciaría si es que se concretaba este fallo y, pues, también anunció que tomarían las calles, pues, para demandar respeto a la autonomía de Morena y, pues, que no se pisotearan sus estatutos, que no contemplan la elección abierta para, pues, definir a sus dirigentes porque dijo, incluso esto permitiría que hasta los adversarios de la 4T, pues, eligieran al próximo presidente y secretario general de Morena. El reporte es Sergio Lupita. Muy bien, muchas gracias, Nayeli. Buenos días. Buenos días. Y tenemos en la línea telefónica a Yate Colpolensky. Ella es secretaria general de Morena, precisamente. Yate Col, buenos días. Gracias por tomar la llamada. No, gracias a ti, Sergio. Siempre es un gusto platicar contigo y con Lupita. Gracias. Y poder saludar a todo, Victoria. A ver, cuéntanos, ¿cómo ves este, pues, esta decisión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? ¿Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo. Primero, debo decir que el tribunal, la Sala Superior del Tribunal Electoral es la autoridad máxima. Sus decisiones son inapelables. Entonces, pues, más vale mejor verlo positivamente. Y la verdad es que tiene mucho de positivo. ¿Por qué digo que tiene mucho de positivo? Porque había venido habiendo dentro del partido una gran discusión, disputa, problemas, por el tema y el manejo de cómo se manejaría la encuesta, cómo se manejaría la elección. Dado estas diferencias que tenemos con el tema del padrón. Desde el año pasado, cuando nosotros convocamos para hacer las asambleas selectivas, tuvimos el problema de que en el consejo de Berta Luján, presidenta del consejo, pues, querían que validáramos un padrón de tres, más de tres millones. Cuando yo misma había dado el mensaje en el Congreso, creo que fue el del 2018, en 19 de agosto del 2018, de que un día después de que se había ganado la elección, medio millón de personas trataron de afiliarse en un solo día. Entonces, avisamos y dijimos que se iba a cerrar el padrón. Claro, yo no sabía que lo había dado por cerrado también en la Comisión de Honestidad y Justicia en 2017. Y todo eso generó una disputa, porque cuando cerramos el padrón que hice yo el comentario, pues, eran, me dijeron que éramos casi un millón ochocientos militantes registrados. Y cuando querían que validáramos en el consejo, querían que validáramos más de tres millones. Entonces, yo dije, solo que lo auditemos, cosa que no se pudo auditar porque nunca, nada más entregaron sobre seiscientos mil documentos que avalaran a las afiliaciones. Entonces, la sala superior nos mandató en aquel entonces que teníamos que depurar y hacer un nuevo padrón para que tuviera certeza y certidumbre. Y eso nunca se hizo porque el agro de consejo nunca quiso ir a fondo al tema y nunca quisieron cambiar. Hoy entiendo que era porque tenían un padrón totalmente manipulado y con el que querían llevar a cabo la elección. Entonces, el hecho de que lo lleve el INE yo creo que le da certidumbre, transparencia y que quita de que un grupo faccioso quiera llevar este, pues, hacer que un, que validar un padrón que no tiene validez. Porque, inclusive, yo pretendía que esta propuesta del INE de que se llevara a cabo el acuerdo treinta y tres que había aprobado el INE para que se depuraran los padrones en todos los partidos, dado que había muchos militantes que se afiliaban en uno y luego en el otro y en el otro y los partidos no los daban de baja o ellos no presentaban sus renuncias, este generaba mucho, pues, mucha duplicidad. Entonces, a mí me parece que es positivo, pero además a mí nunca me permitieron que lleváramos a cabo la depuración del padrón. Hoy entiendo que es porque lo tienen totalmente manipulado, pero creo que esto va a transparentar, va a ayudar, va a dar mucha certidumbre y mucha claridad. J. Cole, ¿qué plazo tienen? Tengo entendido, son cuarenta y cinco días, pero ¿cómo van a estar trabajando ya para, pues, realizar esto que ha determinado el Tribunal Electoral? No tengo claridad en ello, yo también escuché igual que tú que cuarenta y cinco días, pero me quedé solamente con el boletín de prensa que sacó el Tribunal Electoral. Estamos esperando tener ya el documento final para ver los detalles y, bueno, ver qué es lo que plantea el propio INE en cómo se va a realizar esta elección. Lo que entiendo perfectamente bien de la lectura de este boletín es que Ramírez Cuellar había pedido para que él y los ocho personas que llegaron con él al Comité Ejecutivo, mediante ese consejo que hizo Berta Luján, se les amplía del plazo. Habían pedido que, pues, tener un mayor plazo cuando ya habían excedido por mucho el plazo que ellos mismos habían solicitado, porque ellos dijeron que tendrían cuatro meses. La Sala Superior reafirmó esos cuatro meses. Berta Luján en esto lo había hecho el 26 de enero de este año y los cuatro meses que pidió Berta Luján se acabaron el 26 de mayo y de cuando lo aprobó la Sala Superior, pues, habría sido el 26 de junio. Sin embargo, incumplieron en hacer la renovación del padrón y cuando hicieron convocatorias, pues, las hicieron notoriamente mal para que se impugnaran y les dieran más plazo y más plazo. Como dicen vulgarmente, estuvieron pateando el bote para tratar de llegar a un momento en el que la Sala Superior les dijera no, ya no hay tiempo para cambiar de dirigencia y se quedan. Sin embargo, la Sala Superior, cuando ellos pidieron que se les ampliara el plazo, la Sala Superior, con esta resolución del día de ayer, dice que no les da una prórroga y que se acabó el plazo y que incumplieron en las tareas que tenían que hacer. Entonces, lo que me queda claro es que ellos ya no tienen más plazo, tienen que ya presentar su entrega a recepción del tiempo que estuvieron dentro del partido y que, bueno, seguiremos de acuerdo en apego al estatuto y que será el INE el que organizará las encuestas a militantes y simpatizantes, porque ayer también mintió Alfonso Ramírez Cuellar diciendo que la Sala Superior, como si él tuviera bolita mágica o algún informante, pero decía, es que la Sala Superior va, el Tribunal Electoral va a decidir que se haga una encuesta telefónica abierta a toda la población y, sin embargo, la Sala Superior lo que dijo es que fuera a militantes y simpatizantes y en ningún momento habla de una encuesta telefónica. Muy bien. Jade Colpolensky, secretaria general de Morena, como siempre, gracias por la conversación. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad que les valoro mucho porque hoy están convocando una reunión en la que plantean que le van a hacer, que van a decidir si le hacen juicio político a los magistrados o si hacen denuncias a la judicatura o si ayer oía todas estas cosas o que si llaman a movilizaciones en medio de la pandemia o si desacatan la sentencia. Entonces, creo que es importante que se tenga claro que en Morena la mayor parte de los que la conformamos estamos a favor de la legalidad, que no queremos hacer algo que sea, pues, para no cumplir con lo que dice el estatuto y que al menos lo que está de mi parte es que cumpliremos al pie de la letra lo que la Sala Superior establece. Jade Colpol, gracias. Gracias a ustedes, buen día. Buenos días. 8 con 16.